El objetivo de ambos es buscar la verdad, ese principio del que todo parte. Entonces, entiendo que la forma de ver las cosas es observar un objeto y a partir de eso llegar a una serie de razonamientos mentales para llegar a conclusiones sobre el objeto ese que se está observando e incluso su origen. Pero como eso son razones que tú das de tu propio conocimiento, como que partes de una cosa que tú conoces, algo que no tienes ni idea de lo que puede ser. Entonces, como que te está restringiendo mucho el paso y no das la posibilidad de de repente encontrarte algo y decir, ah, pues no tiene nada que ver, porque como estoy partiendo de algo de lo que sí que conozco, no sé si me estoy explicando. Es verdad que desde la experimentación tú partes de una hipótesis, algo desde el momento del experimento para repitarlo o conformar esa hipótesis. Pero es verdad que muchas veces salta lo inesperado. Salta como, ya no solo que no se cumple mi hipótesis, sino que se está cumpliendo algo completamente distinto. Entonces, yo puedo ahora montar otro experimento, montar otra vía de trabajo para seguir, otro mecanismo, perdón, para seguir por esa vía. Y quizás la crítica que te hace, perdón, ¿a tu nombre? Claro. La crítica, el comentario que te hace Clara es, si tú estás partiendo siempre de ese conocimiento filosófico, ¿qué campo hay para la variabilidad? ¿Es eso o no? Sí. Margarita. ¿Por qué? Pero científicos, no. Claro. Yo creo que la diferencia clara es lo que es el conocimiento experimental y lo que es el conocimiento especulativo. Yo no parto de un conocimiento previo. O sea, el hombre en su conocer no parte de un conocimiento previo. No creo que haya ideas innatas. ¿No? Creo que la mente del hombre es como una ruta rasa, ¿no? Ahora, tú observas, tú observas el mundo, ¿no? Y entonces, te formo unas preguntas sobre un cerón, ¿no? Lo mismo que vosotros. Pero al final, lo que tratamos de explicar es la realidad. Entonces, tú observas la realidad. Y tratas de hallar una explicación de esa realidad. ¿Haces un conocimiento previo? No. Haces de una indagación del uso de la razón guiada por la evidencia. Y la razón que se deja guiar por la evidencia es que no hay otro método en filosofía y, en general, en conocimiento. Es verdad que la filosofía no es un conocimiento experimental. Por lo tanto, las hipótesis que yo planteo para explicar la realidad son hipótesis que no son susceptibles de ser demostradas según el método científico. Pero es que tampoco la hipótesis formula preguntas que van más allá de las preguntas que se hace la ciencia. Por ejemplo, yo siempre, esto lo he comentado muchas veces en clase, los biólogos, en tanto que biólogos no saben lo que es la vida. ¿Sabes cómo funciona? ¿Sabes cómo funciona? Perfectamente. Bueno, no tan perfectamente como tú decías el otro día. No, oye, que no sabemos nada, cuidadito. Pero lo que hacen es describen los procesos vitales. Pero hay una pregunta legítima, más allá de la descripción de los procesos vitales, que es ¿qué es la vida? ¿Por qué una parte de la materia del universo tiene estas propiedades que llamamos vida y otra no? Y, además, si eso tiene alguna finalidad. Son dos preguntas legítimas. Claro, contradiciéndome con sus preguntas que los científicos no se hacen tanto que científicos. Exactamente. Y, un poco, por lo que aburro también, es verdad lo que decíamos aquí, que la biología trata de explicar la realidad y también la filosofía. Yo decía que tienen que ir de la mano, con la F, que sí, que sí. Pero también es verdad que yo creo, y esto después de reflexionar sobre lo que hemos dicho, y viste tú en el clavo el otro día que es con esto. Es decir, las preguntas que yo desde la biología me estoy formulando son unas. Las preguntas que yo me formulo desde la filosofía son otras. Sobre el mismo objeto. Sobre el mismo objeto. Sobre el mismo objeto. Las dos intentamos entender la realidad. Entonces, la comprensión completa, si se entiende esa palabra de completo, es evidente. Es decir, que hacen falta los dos tipos de preguntas. Yo no puedo responder ¿para qué se replica el mismo? Bueno, sí, para sobrevivir la especie. Bien, pero esas preguntas últimas, esas últimas, bueno, ¿por qué o qué finalidad tiene que el cosmos esté estructurado así? Es decir, no solo no me las pregunto, sino que esté como biólogo o no como persona. Claro. Si se puede disociar esas dos facetas, como biólogo, voy a un solo y duro, me da igual. O sea, a mí me da igual para qué el cosmos esté estructurado como tal que está estructurado. Insisto, como biólogo, o sea, como mero científico, no como persona. ¿Vale? Entonces, como biólogo respondo, ni me interesa responderlo, pero evidentemente es una pregunta como una estructura víctima, ahí tiene que venir alguien a responder eso. De hecho, todos nos hacemos este tipo de preguntas y todos, en el fondo, las respondemos. Esa es otra diferencia que hay entre el tipo de conocimiento filosófico y el tipo de conocimiento científico. Es decir, que para vivir el hombre es filósofo, para tomar decisiones en su vida, es filósofo. O sea, que todo hombre es filósofo, pero no todo hombre es científico positivo. Por eso todo el mundo opina de filosofía y no todo el mundo opina de mecánica de fluidos. Claro, porque yo no necesito la mecánica de fluidos para vivir mi humanidad, pero tú sí necesitas la filosofía para vivir la tuya y para tomar la decisión de qué estudios hace, de con quién me caso, si me caso, si no me caso. Como disciplina de conocimiento, no, pero dado que es... Como actividad natural. Como actividad, claro. Por eso la filosofía, en el fondo, es la actividad más natural, ¿no? Y la más común y universal. Luego hay otra pretensión que es, de esa actividad, hacer de ella un conocimiento científico. Que no es un conocimiento, yo no creo que sea un conocimiento previo, claro, sino una manera de explicar, a partir de la evidencia y a partir del razonamiento, pues, yo me pregunto, ¿cuál es el fin de conocimiento? Por eso es que yo me pregunto, tú también. Y ahí intervengo yo. Quizás, para una respuesta más, no sé si es lo más sabia, pero más correcta, si tienes una base de conocimiento científico, te puede ayudar, es lo que hablamos el otro día, te puede servir de catapulta para contestar desde la filosofía las preguntas que te planteas. Yo sí creo que el conocimiento de la realidad desde la ciencia material, debería ser el, bueno, el soporte, ¿no? Para a partir de ahí dar el salto. Porque a veces, si te lanzas a especular, en el sentido negativo de la palabra, a especular sobre la realidad sin esos conocimientos previos, se pueden decir muchas tonterías también. De hecho, la filosofía empieza con la observación. Lo que pasa es que aquí, el camino de la filosofía, y estoy hablando en Mozarta, ¿eh? Pero fíjate, pensando en Mozarta, Aristóteles pasaba más tiempo observando que leyendo. Y nosotros pasamos más tiempo los leyendo que observando. ¿Por qué? Y eso, eso a veces hace que la filosofía comience con especulaciones sobre las especulaciones de las que nos han precedido, en lugar de comenzar, observando la realidad. Y eso es que lo puedo contigo. Si uno estudia la historia de la filosofía, se da cuenta que mucho de esto hay. Ahora, Aristóteles también estudia lo que hizo en los precedentes, ¿eh? Pero, como el gran padre de la filosofía, lo que él hacía era... Él tiene, por ejemplo, escritos deliciosos que a vosotros biólogos os gustaría conocer sobre, por ejemplo, de las partes de los animales. Se pregunta por qué las partes o los miembros de los animales están coordinados y morfológicamente no responden a la coordinación con otros. Y se formula esa pregunta. El biólogo explica el cómo de esta coordinación, pero el porqué de ese orden. ¿Qué tiende a un fin? Pues es una pregunta mente biológica. Claro, y Aristóteles y un número, se la formula y se la apuntamos. Pero parte de la observación de la complejidad y la coordinación de las partes de los animales. Si Aristóteles hubiera sabido, ¿cómo? Probablemente... Probablemente su respuesta a la pregunta inicial hubiera sido más completa o más... Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo que la filosofía debe hacerse desde... Y a más lo pienso, quiero decir, la ciencia positiva, una verdad lograda científicamente, no puede ser negada por una verdad filosófica. O sea, la realidad es una. La verdad que aporta a la ciencia o que gusta a la ciencia y la verdad que aporta o que gusta a la filosofía tienen que ser cuadrentes entre sí. Con lo cual la ciencia contribuye a purificar la filosofía. Claro que contribuye, pero también la filosofía contribuye en el fondo a plantear hipótesis científicas. Porque la hipótesis científica no la plantea el científico, la plantea desde una compresión más amplia de la totalidad de la realidad. Necesita un grado, para que la pregunta sea pertinente, necesita un grado de abstracción, de complejidad superior al procedimiento que luego se va a manejar. Sí, lo que pasa es que esa es nuestra diferencia. Yo considero que es nuestra diferencia de... ¿De trabajo? Sí, de mentalidad o de ideas. Yo considero que es la propia materia quien te puede otorgar esa capacidad, esa propiedad. De todas maneras, no sé, no sabroso. ¿Estáis de acuerdo con esto? ¿Pensáis... Es decir, ¿estáis de acuerdo con la manera de trabajo de Ángel que dice que hay un momento en que se puede... Hay que otorgar a ese sistema material de una propiedad inmaterial para que pueda tener esa complejidad intelectual o no? A ver, yo creo que está claro que para tú llegar a esa complejidad, la del ser humano, las herramientas que necesitas son menamente biológicas. O sea, tú no puedes llegar a una abstracción si no tienes un cerebro, unos sentidos o algo que te permita hacer eso. Pero sí que creo que una vez teniendo estas herramientas sí que es necesario algo que dé un orden o un sentido a todo eso para conseguirlo. No sé, listo. Yo también tengo otra pregunta al respecto. Tú dijiste, no sé si entendí bien, que uno de los factores determinantes que nos hace ser humanos es nuestra capacidad de abstracción. Y pusiste el ejemplo de fabricación de herramientas. Pero en el mundo natural se ve que también hay monos que cogen una papita para meterla en un troco y saca la hormiga. Entonces, no solo... Pero también hablaba de la diferencia entre el uso de un instrumento y la fabricación de un instrumento de una herramienta. No es lo mismo. Pero... Porque hay una manipulación de la materia en una herramienta. Incluso hay el uso de herramientas para la construcción de herramientas. Lo que es una meta herramienta. Eso no se ve en el mundo animal, no se conoce. Pero es un principio, ¿no? O sea, puede ser que más adelante los monos también digan... Vamos, sí, pero ahí, fíjate, puede ser. Es ciencia ficción. Vamos a explicar lo que hacen los monos y lo que hacemos nosotros, que ya es muy complicado. Pero, claro, yo digo, efectivamente, distingo clarísimamente, además en esto hay muchísima confusión, ¿eh? Están haciendo un artículo de un psicólogo y que en el fondo distingue lo que es la conducta instrumental de lo que es una conducta técnica, pero le llaman a la conducta instrumental conducta técnica. Y luego, pues claro, es que no es lo mismo. Por supuesto que los animales se utilizan herramientas, perdón, instrumentos. Pero la transformación de la materia para un fin distinto del objeto transformado es solo lo que se llama una conducta técnica. Y eso necesariamente requiere de un pensamiento abstracto, necesariamente. Es decir, requiere hacerse una idea del fin que yo persigo con... qué fin quiero conseguir y qué medio tengo que articular material, un medio material para conseguir ese fin. Y eso lleva a una complejidad por la acumulación del saber hacer técnico, es lo que se pregunta cualquier ingeniero. Y dice, yo tengo que solucionar este problema. Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces, diseño una máquina para solucionar ese problema. La máquina es mucho más compleja que un hacha del panomítico, pero esencialmente es lo mismo. Entre un hacha y un avión, pues no hay diferencia realmente desde el punto de vista de qué es, la pregunta qué es. Luego la filosofía se hace otras preguntas que a mí me llama mucho la atención, Javier. Me llamó mucho la atención aquel curso de biología que hicimos contigo y todo. Y siempre lo digo, porque me llama mucha atención. El para qué, la causa final. La biología contempla la causa final negativa. Metodológicamente, no la contempla. Y sin embargo, fíjate que cada vez que se explica biología, se dice, la pared celular sirve para... Es decir, ¿se está utilizando la causa final? Es decir, ¿se está explicando la biología desde la metodológicamente? Porque si no, no tiene explicación. Sí, a ver, las estructuras tienen una funcionalidad, pero no son... A ver, no hay una funcionalidad, vamos a llamarla dirigida o... Bueno, evidentemente consciente, me refiero. La pared celular o la membrana celular sirve para el intercambio de componentes entre el exterior y el interior de la célula, además de una manera ordenada. Es decir, no entra cualquier cosa ni sale cualquier cosa. Pero esa pared celular, claro, no tiene una finalidad en sí misma de decir, yo pared celular o de braz celular permito este paso o no. Eso es una objeción estadística de que se une una molécula que anda por ahí, se une con otra que está en la membrana celular, interaccionan y físico-químicamente sale un canal. O sea, lo que quiero decir es que tú cuando te planteas el para qué, hay una conciencia, hay una intención, la membrana... Es una manera de explicar, es un lenguaje que se utiliza para explicar el funcionamiento de la membrana celular. O sea, la membrana no tiene un para qué, ni la célula tiene un para qué. El famoso, la réplica que este, Dawkins, dice, lo que importa son los genes para que los genes se establezcan en el geno egoísta, ¿no? Diga, el gen no piensa. O sea, no hay un para nada. Es. Punto. Desde, ojo, desde la biología. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que si tú a la membrana le metes más colesterol, pues entonces se va a desintegrar y entonces la célula se va a morir. Y ya está. Para Ángel, pero bueno, podéis responder los dos. Sí. O sea, es que en la última parte de la charla, pues hablas de que realmente la filosofía trata de explicar el método de explicaciones a partir de unos principios que son causas, que explican unas razones suficientes que explican todas esas causas. Pero yo veo una diferencia con el método que le utilizan a Sierra y es que lo que Javier estudia es seguro. O sea, él, todo lo que ha estudiado toda la genética, eso es. Y esos principios de los que tú hablas pueden ser o pueden no ser. Y es donde yo veo la diferencia de que lo que dice Sierra es, o sea, a lo mejor no ha llegado a explicar todo, pero lo que ha explicado es así. Lo que tú dices es un principio que realmente puede ser, tiene sentido, pero puede no ser también. O sea, es la duda que tenemos. Al final es el tipo de certeza que da cada método de conocimiento. La ciencia y el estudio de la realidad por sus causas materiales y próximas da un tipo de certeza. Y el estudio de la realidad por sus causas últimas da otro tipo de certeza. Evidentemente, yo creo que esa es la cuestión que comenta, ¿no Diego? Dice, ¿qué tipo de certeza tenemos para las causas últimas? Un tipo de certeza distinta del que tenemos para las causas próximas. Al final yo estaba reviendo el vídeo, que no lo había visto, ¿verdad, Gabriel? Desde que lo hicimos no lo habíamos visto. Y estaba pensando en algo que os he explicado en clase. Quiero decir, la ciencia estudia la realidad por su causa material y eficiente. La filosofía estudia la realidad por su causa formal y por su causa final. Evidentemente, el modo de acceder a esas causas es distinto. El tipo de certeza que uno tiene cuando maneja ese tipo de causas es distinto. ¿Y qué certeza tienes tú? La certeza que me da... Bueno, tengo la certeza... Por una parte, fíjate, tengo dos tipos de certeza. Una certeza lógica y una certeza experiencial. Que es muy importante. A partir de la experiencia de mi propia vida. Es decir, yo tengo certeza de la libertad, sí. ¿Puedo demostrarlo? Hombre, según el borde geométrico, no. Pero tengo una certeza de la libertad que procede de mi experiencia, vamos, de esta mañana cuando sonó al despertador. Certeza inmediata por evidencia experiencial. ¿Es eso susceptible de demostración según el método científico? Y, entonces, yo tengo esa certeza experiencia de la causa final, de por qué hago las cosas, y qué sentido tiene hacer las cosas, y que las cosas no están hechas, que mi vida no está hecha, que tengo que hacerlas. Es ese tipo de certeza. Y un poco lo que ahora comentaba con Ángel, es que él lo tiene más difícil. Nosotros en biología trabajamos con sistemas materiales, indudablemente hay muchas variables y solamente dejamos todas las variables fijas menos una, y trabajamos de esa manera. Entonces, eso tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es un poco lo que tú dices, que el resultado que yo obtenga va a ser más fácil de ser demostrable y reproducible. Yo hago un experimento en el laboratorio y digo que es verdad si tú, en otro laboratorio, puedes llegar a ese mismo resultado y a la misma conclusión. Esa es la parte buena de nuestro lado de la explicación de la naturaleza. La parte mala es que somos limitados. O sea, no vamos a poder llegar a explicar con esta manera de trabajar temas como los que proponemos todos, que es la complejidad intelectual, la libertad, el amor, la caridad, todas estas características tan, tan, tan humanas. Mi argumento durante toda la charla es que, sin ser un gran conocedor del tema, creo que esas propiedades tienen un sustento biológico, o sea, tienen una base biológica, más de la que puede parecer a simple vista. Pero también lo que decimos en la charla. ¿Puedo explicar pacientemente que este señor esta mañana se haya... Él tiene sueño. Ha sonado el despertador, ha apagado el despertador y en vez de seguir durmiendo, que es lo que haría un perro, este señor se ha levantado a ir a trabajar. Entonces, esa libertad de acción encima para algo que no es apetecible, ¿yo puedo llegar a explicarla con un método científico, con un experimento? Pues probablemente no. Entonces, ahí por eso digo que esa complejidad me la tienen que explicar desde otro ámbito. Entonces, mi crítica hacia ese otro ámbito no es que no tengan que explicar esa complejidad, porque yo no la puedo explicar. Mi crítica es un poco lo que decía al final. Y es un poco creo que por donde vas tú. ¿De qué manera evaluamos si la explicación que nos dais desde vuestro campo es acertada o no? Ángel nos acaba de decir desde ese concepto experiencial. Yo no sé si eso es suficiente o no. O sea, no desconozco dentro del ámbito de la filosofía si el Catedrático de Filosofía de Harvard va a decir, oye, mira Ángel, ¿es verdad? O sea, ¿esta es una manera correcta de trabajar? O le puedo decir, no Ángel, explícanoslo de otra manera. Jai. Bueno, lo primero, policiales Ángel por intentar debatir todos estos argumentos en una clase llena de científicos. Y, bueno, lo primero que habéis empezado hablando sobre la esquina y el autismo, y habéis dicho que no hay un hueco, o sea, que hay como un hueco que no se determina genéticamente, pero lo que yo creo es que ese hueco se podría llenar con otros ámbitos científicos que no habéis dicho, como por ejemplo la biología molecular, o etc. Realmente la pregunta que creo que sería es que si hay algún hueco realmente que nosotros no podemos comprender. y no es fácilmente explicable, pero es que, por ejemplo, si imaginamos una persona que haya nacido en 1897, para ellos no hubiera sido explicable que en 1930 se hubiera creado la televisión, por ejemplo. y espero que la filosofía hace relativamente pocos años se comía la ciencia prácticamente y ahora como que se han puesto al mismo nivel por su nivel de desarrollo y porque necesitamos conocer la realidad. y para mí, por ejemplo, la conclusión de toda esta charla sería que para los científicos es difícil ser filósofos porque la filosofía es fe y la ciencia es demostración. No estoy de acuerdo con que la filosofía es fe. Ese es mi argumento. Yo creo que la filosofía no debería ser fe. No sé, Ángel. No, no. Desde luego para mí no es fe. ¿Por qué dice ser fe? Porque la filosofía es intentar conocer la realidad desde un nivel más trascendental. Pero la filosofía no es teología. Eso sí es fe. Pero, por ejemplo, también creo que se pueden juntar porque, por ejemplo, sin algo en lo que creer, la ciencia no conseguiría avanzar. Entonces, mis preguntas son si crees que podemos llegar a una explicación conjunta a través de la filosofía y la ciencia de la realidad sin que la una se coma a la otra. Yo creo que sí. De hecho, fíjate, tú piensas en ti mismo, ¿no? ¿Tú por qué y para qué estudias biotecnología? Esa es una pregunta que supongo que te importa, ¿no? Para responder a esa pregunta, bueno, para ser bueno en tu ámbito profesional necesitas estudiar la ciencia biológica. Pero, ¿por qué y para qué haces eso? En tu propia cabeza construyen dos tipos de explicación a la realidad diversas. Que son, además, que no se contradicen entre sí o buscas que no se contradigan entre sí y que conviven en ti. ¿Por qué haces tú las cosas? ¿Para qué las haces? Y eso es una pregunta metacientífica, ¿no? De hecho, todos somos filósofos y todos somos científicos. Bueno, los que os dedicáis al mundo, también sois filósofos en vuestra vida cotidiana. El mundo de los fines, el mundo... Tú mismo estudias... A mí me... Hay preguntas que se hace un biólogo que no puede responder a la biología. Y esto os lo he comentado muchas veces en clase. Un biólogo responde a la pregunta, ¿qué es la vida? Y parte de saber lo que es la vida. Ese punto de partida es un punto de partida científico-filosófico. Inconsciente, ¿no? Tú no pones un mineral en un microscopio y sabes distinguir perfectamente el ser vivo de un ser inerte. Pero si yo te pregunto, ¿qué es un vivo? Tampoco sabes responder. Y sin embargo, tienes esa idea que es una idea filosófica. Que te permite distinguir en el universo lo que son seres vivos y lo que no lo son. O sea, la idea filosófica es que convivimos con ella. Y hay quienes profesionalmente nos dedicamos a estudiarla. El común de los mortales, ¿no? Pero todos tenemos una idea filosófica que está en el acto previo a la realización del acto de un conocimiento científico. ¿Entienden por qué quiero decirlo? Evidentemente, son tipos de conocimientos distintos. Pero que necesitamos los dos. El mundo de los fines. El hombre está abierto precisamente porque es libre. Tenemos dudas y nuestra vida es dramática. Porque tenemos que equivocarnos. Somos libres. Si fuéramos autómatas, pues nos quitaríamos muchos problemas encima. Pero no somos autómatas. Somos libres y tenemos que elegir. Y eso hace que nuestra vida sea dramática y que nos preguntemos qué es mejor. Y a esa pregunta respondemos cada vez que tomamos una decisión. Es una pregunta filosófica. Es una pregunta a la que no puede responder la ciencia. Porque no se plantea, queda fuera de su método. Sin embargo, el propio científico, incluso en la realización de su acción científica, maneja ese tipo de preguntas y las va respondiendo. Es decir, ciencia y filosofía conviven en nuestra vida. Y hay cosas que tratamos de conocer por la luz de nuestra razón y cosas que no podemos conocer. Entonces creemos. Pero el acto de fe es un acto distinto. El acto de tratar de discriminar, por ejemplo, qué es tu Dios. Una pregunta muy sencilla. Y tú terminas con un segundo de bachiller y te preguntas qué es tu Dios. A esas preguntas las resuelves en un ámbito metacientífico, en un ámbito propiamente filosófico. Ese es el ámbito de la filosofía en la vida cotidiana. Lo que pasa es que la filosofía trata de dar una explicación de tu libertad, de cuál es el fin de la existencia humana, que me permite ordenar mis actos. Pero cotidianamente todos y esportalmente todos somos filósofos, en ese sentido. Lo sé. Lo sé. Y eso estaría, estaba pensando un poco con lo que hablábamos antes, como que la filosofía estaría en ese inicio, en esa parte inicial y en esa parte, vamos a llamar la realidad, o en otro estrato. Y la parte científica estaría un poco en el medio. Y recordando una conversación que tuve con un amigo el otro día, me decía que él piensa que, porque hablábamos de lo mismo, decía, bueno, la filosofía y la ciencia intentan explicar la naturaleza. Y él me comentaba que él pensaba que la filosofía debía de aprender, o que el filósofo debía de tener conocimientos científicos, precisamente porque él va a estar trabajando en otro nivel. O sea, él tiene como que apoyarse. El filósofo ya no explica la naturaleza que pueda explicar la ciencia. Claro. El filósofo tiene que... Antes a lo mejor sí, ahora ya no. El filósofo tiene que explicar otras cosas. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Conocer hasta dónde ha llegado, hasta dónde está el conocimiento científico de la naturaleza, y partiendo de ahí, da el salto a lo metafísico y bueno. Totalmente de acuerdo. Y totalmente de acuerdo con Jesús, Javier, que normalmente los filósofos hemos cometido el error de hacer filosofía ignorando las ciencias. Claro. Yo creo que es importante que se extienda ese conocimiento, esa aportación del conocimiento del mundo material que da la ciencia. Vamos a llamar ciencia. Vamos a llamar biología. No, aquella, aquella. Ahora que primero, luego Oscar. Sí. Yo, quedarme un poco por el hilo por el que va la conversación del hecho de justificar o no justificar. Al final, no se va a hacer esto la pregunta, ¿eh? Pero como una deducción. O sea, la ciencia tiene las hipótesis, esas hipótesis se justifican, entonces se filtra y en base a la hipótesis que se ha establecido como verdadera se avanza. Y en la filosofía se establece una hipótesis, ¿vale? Pero el hecho de que esa hipótesis no pueda ser del todo determinada hace que se puedan establecer muchas hipótesis y que no se descarte ninguna. Entonces, ¿cómo elegís en la filosofía que haya tantas hipótesis y que se hablan tantas ramas de conocimiento que vayan por caminos diferentes? Es una buena pregunta. Porque, efectivamente, ¿por qué conviven las distintas teorías filosóficas? En el fondo es eso, ¿no? Y por qué la ciencia es lineal y el avance en la ciencia es lineal y acumulativa y, sin embargo, en filosofía no. También por el tipo de preguntas que se formulan. Y porque, fíjate una cosa. Esto, yo a veces lo pienso mucho, ¿eh? Digo, es que las preguntas por los fines, ¿qué hago con mi existencia? Es una pregunta que tiene que formularse cada generación. A mí no me vale la respuesta que le he dado de mis abuelos. ¿Por qué? Pues porque el protagonista de mi vida soy yo. Y las sociedades humanas, cada generación, tienen que volver a formular las grandes preguntas, y las preguntas fundamentales en cuya la respuesta no jugamos el sentido de nuestra existencia. En ese sentido, la ciencia es acumulativa, la filosofía no. ¿Qué es la libertad y qué sentido tienen? Es una pregunta que se hizo tu padre y que te tienes que hacer tú. Y que la respuesta que se dio tu padre no te vale a ti. ¿Y una cosa, Ángel? ¿En qué medida nosotros cogemos la hipótesis que se moda más a nosotros porque nos gusta más y nos estamos engañando por tomar como verdadera una hipótesis que nosotros queremos tomar como verdadera? En la misma medida en que no nos formulamos este tipo de preguntas. Lo bueno que tiene que formularse estas preguntas es que no te quedas satisfecho con las hipótesis dadas. De hecho, en nuestro proceso educativo, a ti te educan con una serie de hipótesis filosóficas siempre, ¿no? Pero, ¿tú qué haces? Pues, ¿en qué medida no las acepto? En la medida en que pienso, en la medida en que tengo un pensamiento científico sobre lo que recibo de mi herencia cultural. ¿Me explico? Y luego, ¿sobre qué hay diversidad de hipótesis? Es decir, yo eso, en la antropología, que es lo que más domino dentro del ámbito de la filosofía, es que el hombre es tan complejo que la mayor parte de... Hay diversas antropologías. Yo tengo un libro en casa que se titula Siete teorías sobre la naturaleza humana. Son siete teorías que tratan de siete fuentes distintas. Bueno, todas ellas parten de una verdad. El problema es que, te digo, todas ellas cometen el mismo error. Que toman esa verdad parcial por la explicación total del hombre. Entonces, al final, dice... ¿Por qué hay diversidad de hipótesis? Porque el hombre es un ser muy complejo. Cuando Carlos Marx... En caso de lo que me parece, pero es verdad, cuando Carlos Marx dice... Él define al hombre como homo faber. ¿Vale? Pues eso parte de una verdad. Y es la relación de dominio que el hombre establece con el mundo subhumano. Sin el cual no puede sobrevivir biológicamente. Porque no se adapta al medio, sino que tiene que adaptar el medio así. Esa conducta técnica que es necesaria para la supervivencia biológica le llama la atención a Carlos Marx. Y entonces dice... El hombre es eso. El hombre no. El hombre es eso. Y también es el ser que crea las meninas, lo cual es biológicamente superfluo. También es lo otro. Y entonces llega Descartes y dice... No, es sólo lo otro. No, también se equivocan usted. Por parcialidad. Muchas de las hipótesis filosóficas creo que se manejan porque parten de verdades parciales y tratan de dar una explicación a la totalidad desde una verdad parcial. Y eso, fíjate, eso lo ve más el estudioso que el filósofo. Y dice... Es que Carlos Marx era un imbécil. No hombre, no. Muchísimo más. Era mucho más visto que yo. Y sin embargo, Carlos Marx es el descubridor. Y el descubridor se queda, pues como todo descubridor, prendado de su descubrimiento. El estudioso, el estudioso que han estudiado a los demás, creo que está en mejores condiciones para hacer un juicio filosófico de la realidad que el propio filósofo propiamente hablante. Creo, ¿no? Oscar. Yo quiero añadir una cosa. Y es que recuerdo en el segundo de bachillerato, estudiando Ortega, Ortega definía la filosofía como el plantearse la realidad radicalmente. O sea, es decir, esto me recuerda a mí a la ciencia en su más puro estado. O sea, ¿qué quiero decir? La ciencia, ¿qué hace? Coge algo, una realidad, y se la plantea radicalmente. O sea, no deja nada suelto, ¿no? O sea, la filosofía, así es como lo definía Ortega. Y por otra parte, la ciencia, o sea, la filosofía se define como ciencia especulativa. O sea, ¿qué es una hipótesis? Una especulación, ¿no? O sea, uno coge y dice, yo hago esta hipótesis especulando que esto puede ser cierto. O sea, ¿no es lo mismo la ciencia y la filosofía de querer saber? Claro, claro, por eso yo decimos siempre que la filosofía es una ciencia. Una ciencia, lo que pasa es que, como dice, tú, como decía Ortega, lo dice, ¿no? Una ciencia radical. No, plantearse la realidad radicalmente. Radicalmente desde la raíz, claro. En el fondo, la filosofía es siempre ontología. Al final es una pregunta por qué es el ser. Claro, y digo, la ciencia también, o sea... No, no, la ciencia no pregunta qué es el ser. Claro que sí. O sea, la genética, por ejemplo, es parte del ser. O sea, pregunto una parte del ser. O sea, la antropología pregunta la parte del ser por la parte cognitiva superior del ser humano. O sea, lo que yo veo, y más o menos creo que lo... O sea, yo lo veo de esta manera. O sea, antes, o sea, Descartes era un matemático. ¿Me explico? O sea, las matemáticas, como Javier decía antes, el método es válido porque es humano. Exacto. O sea, yo las matemáticas las comprendo como una manera de simplificar el razonamiento humano, el raciocinio humano. O sea, es una herramienta humana, propiamente humana. O sea, la ciencia yo lo considero un nombre que se le ha dado al intentar conocer que tenía la filosofía antes a través de una herramienta nueva, que son las matemáticas. Lo único que diferencia a la filosofía antigua de Aristóteles, que dibujaba a los bichillos, que era un científico, es la herramienta que ha utilizado la ciencia para conocer. O sea, yo lo veo así. Creo que es lo mismo. Creo que parte de exactamente lo mismo. Por tanto, la filosofía y la ciencia son lo mismo. Tratan de estudiar la realidad, pero creo que no... No, o sea, quieren lo mismo. No son lo mismo. Quieren lo mismo. Buscan exactamente lo mismo. Yo ahí es lo que no estoy de acuerdo. O sea, al final, desde mi campo... Sinceramente, la pregunta de si la libertad se puede determinar genéticamente, a mí no me interesa. O sea, no... A ver, entiéndeme lo que estoy diciendo. O sea, yo eso se lo paso a otras personas. Me interesa saber... Cuando digo a mí, digamos en términos generales, a la biología. Sí que es verdad que se pueden hacer intentos y, de hecho, hay... Bueno, hay estudios de intentar asociar una serie de variantes genéticas con caracteres complejos. ¿Vale? Eso sí que hay. Lo que pasa es que no dejan de ser estudios de correlación. O sea, desde que tú tengas unas variantes alélicas... Es lo que decía yo al principio. Tú tienes unas variantes alélicas en el ADN y eso lo correlacionas estadísticamente con un comportamiento. Todo lo que hay en el medio es casi un infinito, ¿no? Exactamente. Es un abismo. Entonces, yo creo que ese... Casi todo lo que hay en el... O mucho de lo que hay en el medio debería trabajarse desde otro campo. Que es donde yo pongo que debería entrar la filosofía o la metafísica. ¿Te preguntas, Raí? Sí. Que habéis hablado del proceso del conocimiento científico en el que se pasa del conocimiento sensible... Uy, perdón, del conocimiento científico en el conocimiento general, que pasamos de un conocimiento sensible a un conocimiento abstracto. ¿En dónde estaría ese punto de cambio de plano? ¿No sería más sencillo explicarlo desde el punto de vista material en el que, por ejemplo, se produce una nueva conformación de las neuronas, una nueva fisiología en el cerebro? Ese es un poco mi... Mi... mi argumento. Pero en el fondo... Mi interés es el punto en el que pasa de uno a otro. Pero es no responder. Porque no sabemos del... El cerebro es el órgano... Es el gran desconocido hoy por hoy. Las neurociencias están avanzando muchísimo. Conocéis el Grey Project, ¿no? Que se ha adoptado muchísimo, ¿eh? Sí. Que quieren hacer simulaciones de todas las posibles conexiones que hay en el cerebro para explicar precisamente fenómenos metamateriales. Lo que es un hecho es que el concepto botella no es esta botella. Y lo material todo es singular y concreto. Eso es un hecho. El concepto botella no es singular y concreto porque en el caben todos los singulares concretos. Eso es un hecho. Ahora, ¿cómo explicas eso? Esa es la evolución. Dice... ¿Se explica por conexiones neuronales desconocidas? En el fondo es no explicarlo. Yo no creo que sea una cuestión de... De que se lo explica o no. Yo creo... A ver, esto es lo mismo que estábamos diciendo. O sea... Yo creo que el propio sistema, o sea, la complejidad del propio sistema genera otras propiedades diferentes. O sea, nuestras capacidades complejas intelectuales o de comportamiento pueden ser generadas a partir de una complejidad del sustrato material. Y ese sustrato material se puede explicar materialmente. Pero de hecho... El paso... A día de hoy no se explica. Parcialismo. Se explica parcialmente o parcialmente. Pero entonces la respuesta es una petición de fe. No es fe. Es esperanza. Es... No, no, no. Pero va a ser parte. No, no, no. No es fe. No es fe. No es fe. Es... O tú me explicas el proceso... No, no. No te lo puedo explicar. Es decir, eso es... Es una explicación material que no vuela... Vale. Bueno, pues con el mismo argumento de Javier. Hace 10 años... No se puede explicar. Darle un botón... Y ver el señor moviéndose. Claro. Lo que yo te digo... Mi presupuesto... Es que pasarán otros 100 años... Y no se explicarán. 100 millones de años... Y las comisiones neuronales no explicarán mis actos libres. No. Ese es mi presupuesto. Y si lo explican... Seamos consecuencias hasta el final. Seamos que sean actos libres. Perdón. Eh... Ángel, tú... O sea... Tú dirías que... Que lo que te lleva a los resultados filosóficos es la razón, ¿no? Vale. Entonces, Javier ha dicho antes que, efectivamente... Si alguien puede reproducir un experimento que él ha hecho y le damos los mismos resultados... Eh... Eso avala, ¿no? Esa teoría o esa hipótesis científica. ¿Creéis? O sea, para los dos. ¿Creéis que... Si a través de la razón... Dos personas totalmente distintas han llegado a una misma conclusión... ¿Daría más validez a ese resultado, a esa conclusión filosófica a la que ha llegado? No sé si me explico. Para mí, no. Porque es una cuestión sociológica. El hecho de que todo el mundo... El acuerdo... Es sin problema. Vamos a ver. ¿Cómo procede la filosofía? Como cualquier conocimiento racional. Procede de unas premisas y a través de un razonamiento lógico. Llega a unas conclusiones. Entonces, si esas premisas son verdaderas y el razonamiento lógico es válido... Afirmo la verdad de las conclusiones a las que llego. Así procede cualquier pensamiento humano. El científico y el metacientífico filosófico. Que dos personas lleguen a la misma conclusión... Hombre, pues eso... ¿Qué es lo que tú apuntas, no? Pues eso parece... Es un argumento sociológico. Bueno, el acuerdo al final... Pero el acuerdo no es criterio de verdad. Pero es que no es... Él no está hablando de un acuerdo. O sea... El... 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 Lo que está diciendo es... Partiendo de... De las mismas premisas iniciales... He llegado al mismo final. Pero no con un acuerdo. Es decir... Yo no lo pongo de acuerdo contigo. Sino al revés. De manera independiente. Yo creo que eso sí valida. No... A ver... Estamos de acuerdo en que... Hay muchos experimentos que se han repetido... Bueno... Algunos experimentos se han repetido... Y luego se ha visto que no era exacta... La conclusión era exactamente así. Porque faltaba alguna variable. Porque había algunos datos que... Que no encajaban bien. ¿Vale? Pero a mí me parece... Y eso es un poco lo que he hecho en falta... No he hecho en falta del discurso. He hecho en falta de que desconozco... Desconozco los métodos de validación... De las propuestas... Que se hacen desde la filosofía. La lógica. La validez lógica de los razonamientos. Y la verdad de las permisas. Pero si estás sometido a una valoración por pares. Es decir... Cuando tú propones una hipótesis... Y vas a publicar un artículo... Hay otros... Otros componentes de la comunidad científica filosófica... Que te evalúan esa idea. No. Porque además es que... Para mí ese es el punto. Es que son... Porque también ten en cuenta que... Buena parte de la filosofía es el genéutica. En el sentido que es interpretativo. Vale. Vale. Entonces... Como ciencia hermenéutica... Pues... Así que estarás de acuerdo que eso deja un hueco peligroso. Vale. Me callo. Sí. Estoy de acuerdo en que tenemos que convivir con la ambigüedad de lo real. Bueno... A ver... Es que... Muy bueno. Mi pregunta... Iba bastante por el hilo de Cristina. De hecho... Un poco lo mismo. O sea... Cuando estabais comentando... En el vídeo del uso de las herramientas... Como... Que Javier... Decía que él apoyaba ese cambio en... Ese... Porque eso... En un cambio biológico... Y... Y tú dirías que no me tenía otra causa. Yo... O sea... Lo que me pregunto es si... O sea... Si tú llegases a conocer... Ese... O sea... Todo lo que produce ese cambio biológico... Si tú podrías... O sea... Quiero decir que si... Antes de poder decir... Yo creo que... Eso no es por un cambio biológico... Es por... Algo trascendental... Eh... No deberías tener bien el conocimiento de saber... Que... Es lo que ha producido ese cambio... Cómo funciona... Que... O sea... Que ha pasado... O sea... En la antropología, por ejemplo, el año pasado... Eh... No estudiábamos... Absolutamente nada de... O sea... No relacionábamos en ningún momento con la biología... Ni con... Cambios biológicos... Ni con estructuras... Ni nada... Solo... O sea... Muy abstracto... Metafísica... Todo... O sea... No... No había nada concreto... O sea... No partíamos de... Eh... Pues... El cerebro funciona así... Y a partir de esto... Podemos... O sea... Esto no lo explica el cerebro... Así que podemos explicar esto de otra manera... O sea... Quiero decir... Si tú... Bueno... Te has planteado... Estudiar ese campo... Para poder... Mejorar esas teorías... O cambiarlas... Sí... Lo que decía... Es que... Efectivamente... Creo que la filosofía... Hay que hacerla... Desde las conclusiones... De la ciencia... Lo creo... Que metodológicamente... Se procede así... A ver... Te lo cuento... Que si... Tú... Te has planteado... Antes de... O sea... Tanto en algún momento... Investigar... En ese área... Con más profundidad... Para... En neurociencia... Cuéntaselo... Sí... Cuéntaselo... 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 Estudiar... Y tus prácticas... En el laboratorio... Sí... De hecho... Yo me he planteado... Muchas veces... Yo siempre digo... Fíjate... Un compañero vuestro... Hace algunos años... Quería... Quería estudiar... Quería dejar la carrera... Y estudiar filosofía... De acuerdo... Y yo le dije... Mira... Si yo volviera a estudiar... O sea... Si yo volviera... Con la experiencia... Que tengo ahora... Si yo volviera a ser estudiante... Me formaría... En una carrera... De ciencia natural... Sea química... Física o biología... Probablemente biología... Porque... Los seres vivos... Me llaman muchísimo la atención... Me llama muchísimo la atención... Que la vida... Siendo algo... Tan... Extraño... Es por otra parte... Tan... Tan común... La vida es algo complejísimo... Y me extraña... Que aparezca... Por todas las latitudes... Del planeta... Incluso donde hay... Los organismos... Que viven en condiciones... De... De... De temperaturas... Y tal... Me llama muchísimo la atención... Probablemente... Estudiaría una carrera... De ciencia básica... Y después... Estudiaría filosofía... Ciertamente... La vida es muy limitada... Pero... Pero creo... Efectivamente... Que ese... Ese es el planteamiento... Es que yo creo... Que se quedan muy cojos... Si no... O sea... Si no... Estoy complementando con esto... Me parece... O sea... Estás... Analizando una cosa... Sin... Saber nada... Sobre... La base... Entonces... Me parece que... No voy en plan... No voy en plan... Colegreo... Pero... Si que... Si que pienso... Y vamos... Si lo digo sinceramente... Que... La ciencia... Pecado de soberbia... Me gusta la palabra pecar... Pero... Es soberbia... Y el científico... Soberbio... Y el científico... Un concepto... Que me lo puedo atribuir a mí... Es que... Tiene... Codicia intelectual... No es codicia económica... Codicia intelectual... Y una cosa es la ambición... Y otra es la codicia... Y la codicia... No es algo bueno... Y eso... Acaba... Desvirtuando... Desvirtuando... La mera esencia... De la ciencia... La ciencia tiene que ser humilde... Porque trabajamos... Trabajamos... En unas condiciones... Muy cerradas... No podemos... Decir que... Uno... Fíjate... O sea... No... No podemos llegar a grandísimas conclusiones... Yo lo máximo que puedo aspirar... Y con eso... Me puedo pasar a ellos... Es decir... Que la proteína fulana... Interacciona con la proteína vengana... Y ya está... Joder tío... 30 años para eso... Pues 30 años para eso... Es que si digo algo más... No es verdad... Y lo que yo digo a mis estudiantes... A mis estudiantes de doctorado... Le digo... Mira... Conmigo no sacarás un nature... A lo mejor... Pero te aseguro... Que yo te voy a dar rigor... Con lo que tú digas que va a pasar... O sea... Lo que tú muestres... Es porque lo has comprobado... Y de eso te tienes que sentir orgulloso... Porque si dices algo más... Estás mintiendo... Entonces... No estoy aquí... Haciendo peloteo... Pero... Ojo... Ojo... Con las conclusiones... A las que llegamos... Con nuestros estudiantes... Claro... 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 Por ahí... Por ahí... Una mano... Me ha parecido ver... No... Un par de manos... Un par de manos... Un par de manos... Se basaba la verdad... En causas materiales... Porque ya han habido... Las teorías filosóficas... Y muchas son compatibles... Con las cosas... Que descubre la ciencia... Es decir... Yo tengo la experiencia... Todos los días... De que sale el sol... Y eso lo tenían antes... De que alguien descubriera... Que la Tierra ha dado vueltas alrededor del sol... Y se aceriría... Todos los días... Entonces... La experiencia... Y todo lo que se descubría... Y que pueden ser... Muchas cosas... También la libertad... O cosas que parece... Que no tienes tanto que el conciencia... También... Son cosas científicas... Y no sabemos si eso va a poder... Como argumentaba... Cada vez sea... Ser basada en algo... Meramente material... Y para mí... Es incompatible... Entonces no tiene tanta relevancia... Argumentar... Si se basa o no se basa... Simplemente... Querer investigar... Por las dos días... Y ver si algunas son compatibles o no... Perfecto... Pero cada día... Deja fuera de sí... Lo que no considera el método... La cuestión de la ciencia... Es que el método científico... Deja fuera de sí... Todos aquellos aspectos de la realidad... Que no considera el método... Por eso... La ciencia... Hay cosas que no puede responder... Sencillamente... Es un límite metodológico... Es un límite metodológico... ¿Tú como científico... Estudias la finalidad de los vivos? ¿Tú estudias... Tú estudias la finalidad de la biosfera? Es que el método científico... No se pregunta eso... Pero ya no es por una cuestión de métodos... Porque es que no entra dentro de mi campo... Claro... No son... Porque no son... A ver... No estoy afuera por el método... No... Yo podría... Podría intentar... No digo que lo consiguiera... Aplicar el método científico... Hacia... Hacia el estudio de la finalidad de la biosfera... Un momento... Un momento... Un momento... No... 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 A ver... Aquí el que me habla del método eres tú... O sea... El método... Yo creo que no es un problema del método... Creo que no es un problema del método... Es un problema... De finalidad... O sea... Mi finalidad no es estudiar... El fin de la biosfera... Mi finalidad que es estudiar... Pues si la cortina osculana... Interacciona con algo... Es verdad que eso también puede tener un fin... Porque me interesan los procesos tumorales... ¿Vale? Pero yo intentaría tanto... Pero ese interés tuyo por los procesos materiales... Que es un interés metacientífico... ¿Perdón? Ese interés tuyo... Por los... Por el tumor... Por la adopción... Es un interés de Javier... No de un genetista... En tanto que es genetista... No... Es un interés de la ciencia... Es un interés de explicar... La realidad... Tiene además un interés... Si quieres... Eh... No sé si se llama lo compasivo... Un interés porque con eso puedes curar... Pero aparte... Pero aparte... No voy a entrar... No voy a entrar en la parte... En la parte aplicada... Sino en el científico... Que le interesa estudiar... La masa del agujero negro... Ahora hay cuatro telescopios... Todos apuntando hacia un agujero negro... Eso no tiene ningún fin altruista... Eso... Saber por saber... Damos paso a la última... A la penúltima... Ahí... 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 A mí... Estamos hablando muchas veces de que la ciencia en realidad es un conocimiento lineal... Y en realidad no me lo parece del todo... La ciencia es totalmente cítrico... De forma que... Puede ser incluso... No sé... Un arma de doble filo que todos lleguen a la misma conclusión... Hay un científico de Harvard... Que estudia algo... Y descubre una cosa... Y yo voy a intentar demostrar... Lo que ha dicho el científico de Harvard... Y eso... De tal forma... Perciente un poco... Mi... Mi concepto de la realidad... No... No vas a intentar demostrar... Vas a intentar... Repentir... Y comprobar... Si lo que dice el de Harvard es verdad... Pero imagínate que el de Harvard... Lo que ha hecho es... Imagínate un cilindro... El de Harvard lo que ha hecho es decir... Mira... Si lo giras así... No es un círculo... En realidad... Yo voy a decir... ¿Voy a girar? Lo voy a decir... Es que es un círculo... No... No vas a hacer eso... Vas a decir... Vas a decir... Yo... Lo giro y veo un círculo... Pero veo un círculo... Porque lo estoy girando... La forma inicial no era un círculo... Eso es lo que hace el evaluador... En ciencia... Entonces... Por eso te digo... Realmente el de Harvard... Si que había visto un círculo... Pero... Yo no estoy viendo un círculo... Porque lo he hecho de otra forma... Es decir... Es totalmente cíclico... El proceso de aprendimiento de la ciencia... Entonces es totalmente... Aleatorio... De forma que a lo mejor... Ahora sí... Aleatorio... Vamos a 500... Me refiero... No que sea aleatorio... Yo... Si descubro algo... Realmente... A lo mejor dentro de dos años... Dentro de dos meses... Me van a decir que no... Porque han dado la vuelta... De otra forma... Bueno... Pero eso es... Precisamente... Es el método científico... Que está en última revisión... Todo el rato... Yo no tengo la verdad absoluta... Del sistema CRISPR-Cas9... A lo mejor resulta... Que el sistema CRISPR-Cas9... Tiene una eficiencia del 20%... Y lo estamos diciendo... Que ya es maravilloso... Bueno... Pues es que hay un 80%... Que no tenemos ni idea... De lo que está pasando... Entonces... Muchas veces... No se destruyen por completo... Las ideas científicas... Sino que se complementan... Lo hemos dicho en clase... Mendel... La caja antica mendeliana... No es mentira... Es incompleta... La física newtoniana... No es mentira... Es incompleta... ¿Pero te parece eso similar... A lo que hace la filosofía... Dando vueltas siempre... Sobre el mismo tema? Bueno... Bueno... No es que se ha vuelto sobre el mismo tema... Es que hay temas... Que no te quedas satisfecho... Con la explicación que se le da... Con lo cual... Yo sigo trabajando... Y mi hijo seguirá trabajando... Y a lo mejor... Es verdad... Puede ser hasta el infinito... Estoy de acuerdo en la insatisfacción... Es que nunca vamos a agotar... El conocimiento de lo real... Me parece Ángel... Que una de las... Una de las dificultades... Que se afronta... Que afronta un filósofo... Realmente... Es... Transmitir sus ideas... A... A la gente... Porque como tú... Siempre nos has dicho... Durante... Los meses que hemos tenido... La asignatura de la Antropología... Que lo real... Lo real... Lo verdaderamente real... Es el singular concreto... Y realmente... Tú... Tú... Como persona... En un lugar concreto... Experimentas lo que es el hombre... A partir de tu propia experiencia... Mi propia experiencia... De lo que es el hombre... No es lo mismo que... Lo que tienes tú... O lo que tiene Maite... O Sierra... O... ¿Me entiendes? Tu propia experiencia de la libertad... No es... O sea... No es común... A... O sea... No es algo común... A otras personas... Y por eso... Me parece que... La filosofía... Es algo personal... Es algo... Es... Es algo que tienes que descubrir... Y... Establecer... Y organizar... Tú mismo... ¿Sabes? Entonces... Cuando la gente dice... Ay... Un filósofo... Ha dicho tal, tal, tal... Y por eso nos lo tenemos que creer... O... O... Ok... 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 O que... Su filosofía sea mucho más... Mucho más verdadera... La que yo pueda... Construir yo misma... Eso sí que me... 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 Como... No sé... Como que me da un poco de rabia... Como... No sé... No sé... Sí... Me estoy... Explicando... Mira... Es que... Si tú eres un científico... Y estás estudiando el sistema CRISPR-Cas... Si a alguien se le ocurre decir... Oye, chato... El sistema CRISPR-Cas... Es una tontería... Y tal... Tú le puedes demostrar por datos y decir... Tú... Ve a tu casa... Ve a tu laboratorio... Vuelve a... Vuelve... Haz estos pasos... Haz esto... Y te va a salir lo mismo... O algo similar... ¿Me entiendes? Y si no... Lo volvemos a mirar... Y... Digamos que... Como dice... Ese rebatir entre científicos... Es lo que realmente hace avanzar... Pero... La filosofía... Para mí... Como que no tiene... No puede avanzar... ¿Por qué? Porque es algo... Yo soy única... No soy... No me repito en otro... Luego... No soy un experimento que se pueda repetir... Y... No sé... No sé si... Quizás... Pero sí que creo que... Que... Eh... Sí que hay generalidades... Hay particularidades... Y generalidades... Hay... Efectivamente... Yo no puedo actuar por ti... Ni tú puedes actuar por mí... Porque yo sí que podemos hablar... Del drama de nuestros factores libres... Evidentemente... ¿No? Y del problema del mal... Y de cosas que son universales... Que bien... El mal así no existe... Existen... Personas que sufren el mal... Tú y yo... Pero podemos... Tenemos experiencias comunes... Que podemos compartir... ¿Y de qué me vale lo que han dicho los filósofos... Que me han precedido? Pues tal vez para verbalizar esas experiencias... O la poesía... Decía... A mí hay una frase que me encanta... Me viene de esperar... Y dice... ¿Quién es el poeta? El que dice como nadie... Lo que todo el mundo ha sentido... Todos tenemos... Experiencias comunes... De nuestra propia humanidad... Que podemos compartir... Y que podemos iluminar... A través de la filosofía... Del arte... Y que queremos iluminarlas... Porque en el fondo... Queremos comprenderlas... Queremos comprender... ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué nos equivocamos? ¿Por qué somos la causa... De muchos males... Que padecemos... Y hacemos padecer... Estas son preguntas... Que yo quiero responder... Y que son comunes... Aunque es verdad... Que yo no puedo... Dices muy bien... El singular concreto... Es lo realmente real... Y lo único real... Pero ese singular concreto... También hace ciencia... Que es universal... Oye... Ha sido un verdadero placer... No, no, no...